Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Zupanakax desde el servidor oriental porque les quiero mostrar en acción esto que van a ver por aquí La nueva skin de Doko Divino Yo la llamo Doko el Thundercat Otros lo llaman Doko Furry, algo así creo que le dicen Es bastante peculiar, ¿no? A ver, les voy a ser sincero En batalla, si no fuera que él tiene este cuerpo así de tigro Les diría que está bastante bien lograda, sobre todo los efectos Pero bueno, no les quiero espolear mucho En cuanto a los stats que te va a dar esta skin Estamos hablando de 25 puntos para el pabellón de skins Más 5 puntos de ataque físico y 5 puntos de vida 5% en realidad de ataque físico y vida Es lo que usualmente están dando las skins del pabellón Perdón, de las medallas de caballero ¿Por qué? Porque esta skin se consigue precisamente en la medalla de caballeros de la versión china del juego Imagino que va a llegar de la misma forma a la versión global Tómenlo eso con pinza porque ya sabemos que a veces las versiones en términos de skin Las cosas se diferencian bastante Pero bueno, es más o menos como estuvo llegando Ahora sí, nos vamos a una batalla El equipo que voy a estar usando no es este que está apareciendo ahora Es un equipo de doble condón Pero vamos a banear primeramente a la amiga Artemisa Para que no se meta con nuestra energía Y mi rival va a banear a Persephone Ya lo vas a ver Ahí está Eso va a ir acorde a su estrategia El equipo que yo traigo es Odiseo Renacido Asmita de Virgo La Emperatriz Serafina Shun Divino Renacido Shiryu Divino Y Alon Mi rival va a traer una antigua Teche Que le va a funcionar hasta cierto punto Deuteros Con Ayoros Renacido Atención Adelanten a ese Ayoros Está listo para lanzar el flechazo de la muerte Se va contra el dragón divino Y lo guanchotea Muy bien Hace un lindo básico sobre Asmita además Y abre la otra dimensión de Sagazapuri Seguido de la Galaxian Explosion Sagazapuri utilizando su skin de armadura completa La cual, entiendo, debería llegar esta semana A la versión global Aparentemente de forma free to play Vamos a esconder a Alon Después de poner un secreto de Odiseo Y vamos a poner acá Un reflejo de daño Ahí pueden ver también Al lado de Saga Y de Shion Sapuri A el amigo Doko Thundercat Repito Aquí en batalla No me parece tan fea la skin Creo que si le hubiesen dejado el cuerpo de humano Me hubiera gustado mucho más la skin Bueno Marcan a mi Shun Divino Se activa mi cureta Más reflejo de daño de Odiseo Turno de Asmita de Virgo Vamos a irnos contra Saga Sapuri Sobre todo para romper ese escudo de Shion Sapuri Ahí está Dejamos acallado a Saga A Doko A Shion Pero no a Lloros Voy a volver a... Bueno, vamos a activar De hecho el mar de coral No lo había activado todavía Y vamos a proteger con Shun Divino A la Emperatriz Serafina Ok La skin de Doko Divino Pueden ver que las armas Tienen un diseño un poco distinto Lo vamos a ver ahora desde la parte de atrás Tiene unos colores llamativos Naranja Repito Pero si no fuera a Doko Un tigre Creo que sería una skin bastante más llamativa No es que yo la usaría Pero bueno Me gustaría más Me guanchotean a Smita Y ahí por reflejo de daño Se muere a Lloros Renacido Que le pegó el flechazo final A la cadena de Shun Divino Cargando esa cadena Cae la Galaxian Explosion De Saga Sapuri Yo dejé congelado Con el oleaje A Doko Thundercat Y a Deuteros Mientras Alon llega a su forma Demoníaca Ahí pueden ver la skin Tanatos que se va fuertemente Contra Shun Divino Estalla El mar de Coral me está ayudando Más la cureta de Odiseo Vamos entonces a utilizar acá Torbellino del Abismo Contra Saga Sapuri Quiero romper ese escudo A ver si logro Guanchotearlo No logré romper el escudo Yo quería rehacer el mar de Coral Entonces ahora voy a hacer Un simple básico Para romper el escudo Ahí está Y con Shun Divino Vamos a lanzar probablemente Cadenazo Vamos a ir contra Saga Sapuri Perfecto Y ahora con Alon Vamos a lanzar Bueno, primero Dance Con Thanatos Dejamos una marca de simbiosis Y ahora sí vamos a lanzar El machetazo final Sobre Saga Sapuri Vamos a ver si lo guanchoteamos Sí, perfecto Cae la cadena nebular Se activa el oleaje De la Emperatriz Seraphina No dejamos a nadie congelado Empezamos entonces Ronda 3 Con Odiseo Poniendo seguramente una cureta Muy bien Y ahora viene Doko Thundercat Que hace un simple básico De sangre sobre Alon Vemos como se han activado Ya cuatro de sus armas Él va a proteger A Thanatos Su Shion Su Shion Sapuri Está renacido Y yo voy a rehacer el mar de coral Con la Emperatriz Seraphina Viene ahora turno de Thanatos rival Se va fuertemente contra Shion Divino Estalla Perfecto Se activa mi cureta Como que si no hubiese pasado nada Lanza Galaxian Explosion De Deuteros De Géminis Quien va a perecer Por el machetazo mortal De Alon Muy bien Listo Deuteros Yo pudiera haber matado a Doko Pero Para que ustedes vean Que los quiero mucho No le hago absolutamente nada Hago simbiosis entre Thanatos y Shion Sapuri Porque vamos a ver Si mi rival se anima a lanzar los dragones Y así vemos ese efecto Se rompe el escudo autoimpuesto De Shion Sapuri Gracias a la tormenta nebular Ponemos un secreto de odiseo Ahí tenemos los dragonazos La animación está bastante bien lograda Me gusta mucho la animación Lo que no me gusta Es que él tenga esa figura de tigre Pero La verdad Es que el resto de la skin Me parece bastante bien lograda Sobre todo tomando en cuenta Que es una skin De medalla de caballero ¿No? O sea que no te En teoría no te va a costar tan Bueno Ponemos encadenamiento Sobre Thanatos Eso replica El encadenamiento Sobre Shion Sapuri Pero además Los dejamos congelados A ambos Gracias a la simbiosis Inclusive Lanza doble oleaje La emperatriz Doko que se salva De todo esto Thanatos que ya perdió Su turno Lanzamos cadenazo De Shun Divino Recibe el poderosísimo Ojo de Thanatos Pero el mar de coral Me ayuda Está ya Thanatos Una vez más Pero el rival Se mama Y bueno Decide conceder La victoria Ahí lo tienen muchachos Doko Thundercat Un skin Está bien Creo que Me parece que La de canon con sombrero Le va ganando En fealdad Pero bueno Nada Es cuestión de gusto Déjenme en los comentarios Que les parece Si les ha gustado el video Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Así vamos creciendo También puedes ir a mi tienda De Hetercade Que tiene paquetes interesantes Para tu cuenta de Global Nos vemos en un próximo PVP ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!